Ahora, ahora, Noticias de la Ciudad. Noticias de la Ciudad. Gastón Temoli explicó que el convenio firmado entre la Municipalidad y Edesal es totalmente transparente. El concejal señaló que hay otros 14 municipios de la provincia y de distintos partidos políticos que también han firmado un acuerdo de estas características. Cuando el anterior gobierno nacional empieza a adoptar medidas que importan un gran incremento de la facturación y de la tarifa de la luz. Y en ese contexto, la anterior gestión, el anterior Ejecutivo Municipal, plantea en sede judicial una acción declarativa de certeza pidiendo una medida cautelar congelando la tarifa. Este acuerdo se da en el marco de un proceso judicial. En ese marco, el Superior Tribunal de Justicia, ¿qué hace? Convoca a una audiencia conciliatoria de las partes. Dice, siéntense y traten de arribar a un acuerdo. Entonces, el Intendente de la Ciudad de San Luis, Sergio Tamayo, acepta el convite, se sienta frente al análisis de toda la documentación. Entienden que lo que se está cobrando es correcto y eso es lo que termina de destrabar el conflicto. También en el acuerdo queda claro la dificultad que tiene el municipio de la Ciudad de San Luis para poder cobrar las tasas municipales. Edesal ofrece al municipio de la Ciudad de San Luis la firma de este acuerdo para que las tasas municipales puedan ir también en la boleta de la luz, de la energía eléctrica y pueda de esa manera cobrarse también la tasa municipal. Este acuerdo, y esto me parece que es importante destacarlo, lo han firmado 14 municipios más en la provincia de San Luis, de distinto color político, que es absolutamente calcado en todos los casos. No son acuerdos distintos. El concejal Lautaro Ojeda destacó el presupuesto 2021 presentado por la municipalidad. La semana pasada el municipio le envió al Consejo Deliberante el proyecto del presupuesto para desarrollar durante el año que viene, el cual asciende a casi los 3.000 millones de pesos, garantizando la prestación de todos los servicios de la ciudad y sin endeudar la gestión. El presupuesto para el año 2021, ¿no es cierto? Es un expediente bastante amplio donde el Ejecutivo Municipal nos manda su plan para el próximo año. Es un presupuesto equilibrado que está rondando los 3.000 millones de pesos. Hay una fuerte incidencia en gastos corrientes, sobre todo en la prestación de servicios. Así que seguramente la semana que viene podremos dar algunos detalles en mayor profundidad en cuanto a las principales obras. Un 33% es recaudación propia, lo que le va a permitir seguramente hacer algunos nuevos servicios e ir mejorando la calidad de los mismos. La idea es en este año contar con un presupuesto que va a permitir marcar la hoja de ruta para la gestión del próximo año. Para más información visita sanluislaciudad.gov.ar